La historia es porque siempre de pequeña había sentido una gran curiosidad por cómo es el mundo. Me interesaba mucho analizar esos discursos que usamos día a día de la gente y los que legitiman una posición social, política, analizar por qué se usa un tipo de discurso, por qué otro, qué oculta, qué esconden. After I took quite a long break, I decided that I wanted to pursue studies in history again and I had a chance to do it here in Barcelona, in UPF, and I think it's a great chance for me. Escogí este máster en la Pompeu porque tiene un enfoque historiográfico global y una visión poco eurocéntrico de la historia. Por esta curiosidad de conocer mucho más allá de lo local, de Colombia, de donde vengo, este es un máster que su gran énfasis es que tú te dediques a seguir investigando. He conocido a mucha gente de todas partes del mundo, de Sudáfrica, China, Sudamérica. Porque pienso que el máster que ofrecen de esta modalidad es el único en España. I really wanted to do my master outside of the Netherlands and in particular I wanted to do world history because I have been always interested in the different connections between different cultures, religions, ethnicity, etc. So everything just came together here at this program. When I was doing research for which university to go, I found that the results for UPF were really good. Mi trabajo de fin de máster es sobre la representación de los musulmanes en el arte del Renacimiento. Sobre una revista de propaganda publicada durante la Primera Guerra Mundial que fue financiada por los servicios alemanes de información en España. Estoy analizando la expedición que hubo en 1851. Narciso López era un venezolano que se exilió en Estados Unidos, concretamente en Nueva Orleans, y organizó una expedición militar privada para intentar conquistar Cuba. Las relaciones románticas entre el Empire Ottoman y el Néterland en el siglo XVII. Cuando acabe el máster mi intención es empezar un doctorado. Quiero hacer un Ph.D., pero quizás después. Después de esto, quiero tomar un poco de ruido. Después del máster me gustaría dedicarme a la investigación. Es lo que he querido hacer hace mucho tiempo. He aplicado al doctorado aquí en la Pompeu. La experiencia aquí es completamente diferente de lo que puedes experimentar en nuestro país porque la gente, como yo creo, porque es España, la gente está más relajada, aunque es un curso académico y es bastante complicado. Son personas muy amables, también muy abiertas como a las diferentes disciplinas que se admiten en el máster. Es lo que te da las humanidades, a diferencia de otras modalidades, que te da una solución A y B. Porque en este tipo de situaciones se llama la resolución de lo crisis. Se podría decir que las situaciones no son tan claras y se puede resolver en función de muchos contextos y enfoques. Entonces creo que eso, independientemente de que quieras ser historiador, investigador o lo que sea, lo da la humanidad. Y concretamente este máster te aporta muchísimas herramientas. Es un montón de trabajo, pero si eres dedicado y interesado, y quieres aprender una lengua, entonces deberías hacerlo.